¿Me salió la monja aquí? No me jodas que no me salió la monja Hay que seguir tirando, gente Muy mal eso, eh Un multi Uno, uno, uno Uno aquí, mira Uno, uno Solo uno La monja, necesito a la monja Muchas gracias por el follow ¿Debería que te llamas a mi monja? ¿Qué? ¿En qué caso, bro? ¿Cristo Santo? ¿Pero cómo te llamas Cristo Santo? Y me hablas en inglés ¡La monja! ¡La monja! Ah, no, si tiene que ser ese R Bueno, da igual, en realidad No se puede saber ¡La monja! ¿Carta? 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 ¿Tengo nueve de piti? ¡La monja! No ¡La monja! No sé con qué atributo sale O sea, entiendo que tiene que salir Con el trébol y ya está No hablo español No hablo español muy bien Pero tú de dónde eres Where are you from, bro? ¡Italiano! ¡Oh! Pero italiano Italiano nos entendemos Entre nosotros Nuestro idioma Es prácticamente igual No sé de qué es No me he fijado Qué dupe Qué dupe Qué dupe Qué dupe Qué dupe Si yo no tenía esto Yo no tenía esto Pero si es una triunfada Espectacular Eso es verdad Y yo quería a la monja ¡Dámela aquí! Nada, no me sale Un multi más Me saco a la monja Pues tío, no me sale nada No me sale nada No me sale lo que yo quiero Mira, me ha salido el nuevo No me sale lo que yo quiero Dame a la monja, por favor Dame a la monja Dame a la monja Dámela Dame a la monja La monja No, SSRs no Que SSRs no La monja La monja No SSRs La monja La monja La monja ¡Quiero a la monja! ¡No quiero SSR! Tío, todo el mundo, todo el mundo, esto, esto tiene que quedar, o sea, quiero decir, no me podéis hacer eso, mirad, mirad este, este bullying, tío ¡No me sale el chat! Por las noches no se ve el chat, tío, yo no entiendo nada Está todo el mundo insultándome por aquí ¿Te imaginas? Estoy yo, estoy yo solo, nadie, no hay nadie En el directo, nadie me está insultando, nadie está hablando conmigo Son todas las voces en mi cabeza Son todas las voces en mi cabeza Oye, gente, ¿qué queréis que os diga? Eh, dos SSR, pero yo quiero a la monja, eh Yo quiero a la monja, dame la monja ¿Pana? No, no creo, ¿no? ¿Rades? No es Rades, Rades no, a Rades ya lo tengo calado La monja No sé No creo Uy Uy Dupe de la carta Uy Dupe de la carta Uy Otra fana No creo, ¿no? Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Sí, la miniatura va a ser real, sí La miniatura falsa va a ser real ¿Qué tal, Curio? Me han pasado un clip De tu directo Yo quería a la monja Recién comencé a jugar y hice los tirones iniciales Sí que es italiano, sí Y ahora no sé Si hacer el acumulador en Leech o varilla Varilla En varilla no te aconsejo tirar Yami o Mimosa Yami o Mimosa Wait, un segundo My friend You cannot Actually, you cannot pull for Yami o Mimosa You cannot pull for Yami o Mimosa I mean Those are characters that are in the banners But you cannot pull for them They are just there And if you get it It's okay But the only promotional characters That you can Actually Secure I mean Are Fana and Leech If you just started playing I recommend you to summon on Leech Guarantil No me salía la palabra Eh, otra tiradilla Va, venga, va Que estamos que lo tiramos Hasta que salga la monja Eh, si es que me da igual Si estamos en JP Estamos en JP Más SSR No, la monja Quiero a la monja Vale, ya era hora Dame varios SRs Dos solo no Está muy feo eso Dame a la monja Quiero a la monja, por favor Este no es la monja Joder Por gastar un SR aquí Me toca los huevos Yo quería la monja, tío Tío, no estoy No estoy grabando esto No estoy haciendo nada con esto Evidentemente Luego se queda grabado Está sin sonido el directo Lo voy a poner Ah, voy a Que me han salido dos fanas Que me han salido dos fanas, tío Que me han salido dos putas fanas, tío Qué barbaridad Qué barbaridad Solo quiero intentar sacar a la monja Necesito SRs Vale, esto no es la monja tampoco Y esto es un SR Así que este multi ya No nos trae a la monja Por desgracia Seguimos tirando Seguimos tirando En este multi no me ha salido ese SR Gente, qué pocho, ¿no? Y en este tampoco me va a salir Dame SRs Dame SRs Varios SRs Bien, así me gusta Eso, eso me gusta más Eso me gusta más Eso me gusta más Gastar un SR en esto o no Charmy me ha salido doscientas veces En los últimos días ¿Qué tal, Fluto? ¿Cómo estamos? La monja No Hemos gastado un SR Uja Joder, otro SR Dos SRs Faltan dos Creo Tres SRs Y no sale la monja Y esto va a ser otro SR Siempre, siempre, siempre Siempre igual, tío Qué mala suerte tengo, tío Qué mala suerte estoy teniendo De verdad Qué mala suerte estoy teniendo, tío Hostia Muy pocos SSRs, eh Muy pocos SSRs, eh Vale Bien Cinco SRs Está bien ¿Qué me recomienda? Juego la japonesa y me quedo ahí Y espero a la global Y me planto en esa versión A ver ¡La monja! ¡Toma! 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 Ya está Lo tenemos todo Lo tenemos todo Ya está Todo lo que queríamos lo tenemos La La carta de la monja Se puede vestir de monja si quiere Dupe de la monja Uy ¿Para qué la quieres? Mete Burn Para meter Para llevar un team de Burn Burn Ya, pero voy a llevar Leo O sea, el team de Burn Es Leo La monja Eh Fana Y Y Fuego León A no ser No lo puedes quitar Bueno Solo para probarlo un poquito Solo para probarlo un poquito Solo un poco Así ¡La monja! La otra La carta de la monja Tenemos la monja, gente Ya está Ya podemos dejarla de tirar La verdad es que ha sido una calentada espectacular Pero Pero ha salido increíble Ha sido increíble O sea, es que Es que soy un sinvergüenza Soy un sinvergüenza Gente Que tengo dos dupes extra de Fana Que la puedo subir a LR Sin haber subido la afinidad Porque me han salido dupes Y luego cuando la suba a LR Ya tendré sus dupes, ¿no? Así que podemos hacer esto Tranquilamente Y aún me quedan de aquí Dos dupes por sacar Para desbloquear la otra pasiva A ver la skin Es astronauta también Qué pochito Si llevas a Fuego Neón Noce en la monja Y Fana con sus skins Tendrías dos bomberos Y dos astronautas Eso no está del todo mal tampoco ¿La monja de qué va vestida? Dime que la monja Nos bombera también Me pondría un poco triste Que la monja Fose bombera ¿Qué tal, Toivón? ¿Cómo estamos? Qué barbaridad Qué barbaridad Es que lo que está pasando Con esta cuenta No tiene sentido ninguno Qué absoluta barbaridad En traje de baño Ojalá la monja Tuviese traje de baño Ojalá ¡Suscríbete al canal!